Amigos, miles de soldados de la Guardia Nacional no han recibido las bonificaciones de alistamiento prometidas. Casi 4.000 militares han abandonado el ejército sin recibir las bonificaciones prometidas. La Guardia Nacional está trazada en el pago de bonificaciones de alistamiento a casi 13.000 soldados, incluidos casi 4.000 miembros del servicio que desde entonces abandonaron el servicio sin recibir las bonificaciones que se les prometieron al alistarse. Miles de estadounidenses ingresan a la Guardia Nacional cada año con promesas de bonificaciones de hasta 20.000 dólares por su servicio a tiempo parcial, pero la Guardia Nacional está trazada en el pago de bonificaciones a aproximadamente el 6% de los miembros del servicio a los que se les debe el incentivo, confirmó un funcionario de la Guardia Nacional. Según el funcionario, alrededor de 9.000 militares a quienes se les prometieron bonificaciones por registrarse aún no han recibido el dinero. El problema está lo suficientemente extendido como para que otros 3.900 miembros del servicio que ya completaron su servicio y desde entonces abandonaron el ejército tampoco hayan recibido su pago de bonificación, aunque el funcionario señaló que la mayoría de ellos parece no haber sido elegible debido a una acción adversa asociada que no fue levantada tras su separación. Si un soldado es señalado por una acción adversa sobrepeso, acción disciplinaria, etcétera, la bonificación se suspende hasta que cumpla con todos los estándares de calificación que formaban parte del contrato de bonificación y, a veces, simplemente no lo hacen. No hagas eso, dijo el funcionario. El problema, reportado por primera vez por military.com y confirmado por nosotros, ha dejado a muchos miembros frustrados con el proceso. Mis patriotas, el gobierno de Alabama. eBay envía 275 tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México. Cada estado se ha convertido en un estado fronterizo. Realmente dependía de este dinero para ayudarme a mudarme a un nuevo lugar con mi esposa, dijo un soldado a military.com, señalando que se suponía que recibiría la mitad de su bono de alistamiento de 20.000 dólares hace un año. Hice mi parte y esta es una muy mala introducción al ejército, no cuidar a la gente. Las bonificaciones generalmente se pagan después de que un miembro completa la capacitación de ingreso inicial, y la Guardia Nacional considera que los pagos se atrasan si han pasado más de 30 días desde que se completó la capacitación y no se han realizado pagos. Pero tampoco existe una política oficial que determine cuándo deben realizarse los pagos, dijo el funcionario, lo que deja a los miembros del servicio con pocas opciones para plantear inquietudes cuando los pagos se vencen. Si bien no existe una política explícita que requiera que los soldados reciban su bonificación dentro de los 30 días posteriores a su elegibilidad, el objetivo del ARNGG1 es lograrlo. En este momento, el cronograma actual para el procesamiento es de alrededor de seis meses, dijo el funcionario. El funcionario agregó que casi el 94% de nuestros soldados elegibles para recibir un bono de alistamiento lo han recibido. Estamos trabajando muy duro para conciliar el 6% restante porque nos atenemos a estándares más altos y creemos que un pago atrasado a un soldado que de otro modo sería elegible es demasiado, dijo el funcionario. El funcionario señaló que aquellos que han estado separados por menos de un año y creen que aún deberían ser elegibles para un pago de bonificación pueden comunicarse directamente con el G1 barra diagonal personal de su estado, mientras que aquellos que han estado separados por más de un año necesito pasar por FAS y presentar un ticket de reclamo o bonificación. Los soldados que todavía están en su unidad y que están completamente calificados y no han recibido su bonificación pueden alertar a su líder de primera línea y a la sección de servicios de personal sobre el problema para que puedan tomar medidas para resolverlo, añadió el funcionario. El funcionario le dijo a Fox News Digital que parte del problema fue que el sistema de gestión de incentivos de la Guardia Nacional del Ejército, o HIMSS, se implementó en 2012 para agilizar el proceso y evitar fraudes y abusos, pero falló en 2018 y estuvo inoperable durante aproximadamente 10 meses. En 2021 se produjo una segunda interrupción de 10 meses, señaló el funcionario, lo que provocó un proceso manual complicado que generó retrasos. La funcionalidad HIMSS ha mejorado significativamente en los últimos dos años, como lo demuestra el número de transacciones procesadas año tras año, dijo el funcionario. Según el informe de Military.com, los comandantes en algunos estados han descubierto que el personal intenta rastrear las bonificaciones de alistamiento en pizarras o en el tráfico de correos electrónicos y notas escritas a mano. Mientras tanto, los responsables de muchas de las tareas administrativas a nivel local realizan trabajos no relacionados con su campo profesional real y se ven obligados a hacer malabarismos con múltiples sistemas en línea torpes en los que depende la Guardia. Algunos de los que no han recibido sus bonificaciones dijeron a Military.com que muchos de los miembros del servicio encargados de funciones administrativas están dando a los soldados información incorrecta, incluso diciéndoles a los miembros que su estado se quedó sin dinero debido a costosas rotaciones de entrenamiento. Francamente, hay mucha desinformación a nivel de la unidad. No es su culpa y es algo que estoy tratando de solucionar, dijo a Military.com un ayudante general de un estado. Los soldados están frustrados. Por supuesto, ¿por qué se quedarían? A veces la gente también ha sido perezosa. El soldado no debería venir a nosotros por su dinero. Simplemente deberíamos pagar nuestras cuentas a tiempo. El funcionario de la Guardia Nacional le dijo a Fox News Digital que el servicio continúa monitoreando y rastreando las bonificaciones pendientes por estado barra diagonal territorio y hace activamente todo lo posible para ayudar a los estados a disminuir su carga de trabajo agregada. El equipo de supervisión de incentivos de ARNG-G1 realiza llamadas mensuales con los 54 administradores de incentivos estatales y realiza visitas de asistencia estatal, que ayudan a los estados con las mejores prácticas y brindan acciones específicas para ayudar a reducir su retraso, dijo el funcionario. Patriotas, la crisis de reclutamiento del ejército de los Estados Unidos se intensifica. La nominación del presidente Biden para el puesto de jefe de estado mayor del ejército enfrenta un riguroso cuestionamiento en el capitorio. Los informes indican que el ejército no alcanzará sus objetivos de reclutamiento para el año fiscal 2024 por un margen significativo de al menos un 25%. El senador Tommy Tuberdo de Alabama ha suspendido las nominaciones militares debido a la política del Pentágono de conceder a las mujeres permisos remunerados para viajes relacionados con procedimientos de impide que nazcan. El general Randy George, candidato del presidente para jefe del ejército, fue interrogado extensamente sobre estos desafíos en el reclutamiento durante la audiencia de confirmación de hoy en el Capitolio. Sorprendentemente, sólo el 10% de las escuelas secundarias son capaces de albergar a jóvenes rock, sin embargo, el 40% de nuestros reclutas provienen de estudiantes que han recibido dicha capacitación. Además, resulta desconcertante observar una disminución en el número de reclutas de familias militares. La razón principal de la lucha del ejército por alcanzar los objetivos de reclutamiento es la falta general de aptitud física entre los jóvenes de hoy. El ejército afirma que una parte importante de los reclutas potenciales tienen sobrepeso y no pueden pasar las pruebas de competencia requeridas. Esta cuestión debe abordarse rápidamente. Es hora de actuar. Nuestro ejército necesita nuestra ayuda. Comparte esta noticia y hagamos un llamado a la acción.